hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno en este caso tengo aquí unas gafas de la mujer y se le ha caído el tornillo y lo vamos a solucionar de una manera sencilla podéis hacerlo con un trocito de alambre de estos de los clips de los folios y darle con un poquito de cianocrilato y bueno ya lo tendría ahí pero en este caso vamos a poder aprovechar ya que lo guardamos todos los tornillos de relojes que estén estropeados que tenemos guardado por aquí en el taller no sé si se ve ahí hay más tornillos vale para la tapa bueno pues los podemos aprovechar para las gafas entonces bueno lo vamos a sacar y es tan sencillo pues como sacarlo y probarlo no todos los tornillos valen pero la mayoría sólo que os entre aunque no rosque le echáis un poquito de cianocrilato y ya está y os durará pues bastante tenéis que aseguraros de que el tornillo entre bien en el agujerito de la patilla vale entonces pondremos la patilla en su sitio le meteremos el tornillo en el caso de que esté porque lleva muelle no coincide bien el agujero ya que como podéis ver ahí lleva un muelle veis bueno pues lo hacéis un poquito de punta para que entre lo que es el tornillo y lo obliga es un poco vale he hecho un poquito de punta no se aprecia muy bien pero bueno le está un poquito para que resbalé hacia adentro ahora le pondríamos aquí la patilla le metemos el tornillo ahí bueno en este caso hay que meter un pelín torcido para que entre ahí en la chapita donde está el agujero y bueno según vamos apretando pues irá enderezando vale ya lo tendríamos ahí puesto con lo cual ya las tendríamos arregladas para asegurarnos de que no se nos pierda ya digo una gotita de cianocrilato en el tornillo en el otro también con el otro le vamos a dar un apretón creo que estaba un poco suelto también le damos un pequeño apretón y ya tenemos las gafas arregladas así que nada espero que os haya gustado el vídeo si te ha servido de ayuda dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao